Después de hacer su labor de jardinero en el parque de Turrialba, Rigoberto Sánchez dedica tiempo en un arte que le apasiona, el de fabricar máscaras, utilizando la técnica del papel, la goma y moldes de barro. Bueno, esto es algo de que lo traigo desde muy chiquito. Y siempre me ha gustado las mascaradas, y ahí vengo, vengo ahí. Es un oficio entonces, pero ya como oficio real, ¿desde cuándo? ¿Cuántos años? Pero no creo que desde pequeñito hubiera hecho una masca. Más o menos, ya me puse yo, digamos, a empezar a hacer la mascarada ya en forma ahora, hace como unos tres años para acá, más o menos. ¿Usted moldea en barro y luego va empapelando? Sí, este, se moldea, hace el molde, y luego, este, ya viene la capa de papel. ¿El tipo de papel que usa? Bueno, yo uso, como puede ser periódico, este, papel de cuaderno, también papel de bolsa de cemento. Sus personajes más llamativos son los diablos, calaveras y gigantones. También otros que tiene que ver con la televisión. En la tarea le ayuda a su esposa, especialmente con la confección de las pijamas que usan los disfraces. Durante la faena, un nieto no se despega de ver cómo trabaja el abuelo. Esto hace suponer que algún día se le verá también fabricando máscaras. Le preguntamos si incluiría personajes del cantón. Bueno, yo he pensado, he pensado en eso, ¿verdad? Pero, este, ahí vamos a ver. Sí, 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 tal vez más adelante. Yo le voy a hacer una recomendación, le vas a ir muy bien. Hágase la máscara del alcalde. El jefe. Hay que darle permiso.